Para bienvenida, se llama Nore. Está escrito Meguri Aino Ushiki. Eso, pues, si quieres decir que es una... Nosotros nos encontramos, pero... Todo como... parece que es casualidad, pero no es casualidad. Algo que tiene que ver. Está escrito. Ushiki es como un misterio de encontrar de cada persona. Esto es, por lo menos, en este momento, en este momento. Antes de pasar, es que es un sostenible. Esto es una poesía que está esperando un novio o una novia. Y no viene. Aunque antes venía, pero no viene. Se tardaba mucho y... ¿Qué pasa? Está mirando la luna en la noche Pero no viene Pero esto es muy importante La vida de la humanidad 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 Tenemos muchos obstáculos Es normal Tiene que ser así Y va con mucha Pues uno no debe ir Con mucha deprisa Y tiene que ir paso a paso Es una deprame